Bueno pues un saludo desde Lincoln High, Los Ángeles, California, hoy Martes 5 de Marzo del 2024, saludos Bueno, este soy yo Ah, más que traigo el perrito acá Con esta mano No está nada de quieto Al bonito Ya lo llevé a que lo bañaran, le cortaran las uñas Y lo dejaran tal y como es él Un bonito ¿Dónde estás? Él es guapo Él es el guapo, no, él es el bonito Más que ya me lo dejaron guapo ¿Verdad que sí? Deténmelo tantito, Maguito Bueno Pues ahí va el bonito Y ahí va la bonita La bonita Aquí vamos todos Bueno pues andamos aquí en la Wormann Y la Broadway En Lincoln Highs, Los Ángeles, California Mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante Bueno, ¿nos pasamos para allá? No, ya no alcanzamos, Maguito Bueno pues, para allá Está el Tintat Y ahí va el collo Y luego Por allá está la Daily ¡Vámonos Maguito! Maguito ¿Te vas? ¿Te quedas? Bueno, yo ya me vine. Está el mono aquí. Mejor lo abrazaste. No, y también pesado. Sí. Este monstruo es un monstruo. Es un monstruo. ¿Qué más? Ah, ok. Pues vamos para allá. Está pesado el monstruito este. Está pesado este monstruito. Ay, cabrón, es tan prechacho. Mira nomás. Mira nomás cuál pulga, ¿verdad? Si lo dejaron sin pulga siquiera. Ay, qué bonita cosa. A ver. Bueno. Ya nos vamos. A cruzar la calle. Vámonos, maguito. Bueno, pues aquí vamos cruzando la calle.